Hola chicos, ¿cómo están? Espero no me vea tan oscura, según yo ya les subí el brillo, pero bueno, hoy voy a hablar de un tema pues para mí también algo importante y que bueno, pues de repente pueden preguntar sobre, como ya vieron en el título del video, sobre los terrarios de las mantis y pues es algo pues sí importante que también ustedes lo sepan para que ustedes pues si tienen algún ejemplar más o menos se den una idea de cómo construirle no un buen terrario porque pues yo creo que a mi parecer mientras tenga un buen tamaño en el terrario que se pueda mover bien, para mí pues con eso sin problemas y bueno pues ya obviamente la decoración, todo eso pues depende de los gustos de cada persona, ya lo que ustedes le quieran meter, tipo de troncos, pueden también hacer un terrario bioactivo para sus ejemplares de mantis les digo, incluso para otro tipo pues de insectos, pueden hacerlo, también se ve muy bonito y como les digo, eso ya es cuestión de cada persona, como quieren el terrario, como les gusta, entonces eso no hay ningún problema, ya si lo quieren bioactivo o no, ya depende de ustedes y ahorita pues por ejemplo tenemos este ejemplar que es un ejemplar bastante pues grandecito que este va a ser digamos pues como para que yo les enseñe un poco sobre el tamaño ahorita este ejemplar lo tengo aquí porque este me cuesta mucho trabajo alimentarlo, o sea sacarlo y alimentarlo dejarle el alimento ahí este pues es muy especial este ejemplar, me desespera mucho porque a veces para darle de comer me cuesta trabajo entonces ahorita yo lo pongo aquí en un espacio pequeño, lo saco de donde lo tengo, lo pongo aquí, le pongo el alimento ahí para que él escoja el alimento que quiere o si se quiere comer todo, no hay ningún problema, ahorita a este si le estoy alimentando bien porque pues espero tener otecas entonces para tener una buena oteca es importante que la hembra esté bien alimentada entonces por eso ya le había puesto una cucaracha pero creo que ya se la comió entonces como ven a este ejemplar le queda muy pequeño este botecito entonces ahorita yo les voy a enseñar algunos pues terrarios o botes como ustedes le quieran llamar de los terrarios que pues yo de repente llego a hacer y pues para explicarles un poquito acerca de como yo los tengo, yo los hago incluso si ustedes quieren algún terrario los puedo hacer yo vendo algunos terrarios también en Animalia también lleve algunos, algunos modelos yo espero tener más modelos entonces ya más o menos ando viendo eso y bueno pues nada entonces espero que de verdad les guste les funcione este vídeo recuerden que si les ha gustado el vídeo que si les funciona denle like por favor compartan y ayudenme a suscribirse pero bueno chicos vamos a empezar vamos a empezar a mostrarles algunos de los terrarios principalmente les voy a enseñar no un terrario pero por ejemplo ahorita tengo unos tres vasitos tres botecitos no son como tal un terrario pero en este tipo de vasitos ya sea que esté así es que se ve un poco blanco así chiquito o esté como en este cualquiera de estos modelos la mayoría de nosotros los entregamos así porque pues obviamente este pues están en están pequeñas las mantis bueno no sé si lo logren ver no creo que no se ve aquí está aquí está entonces para nosotros o al menos para mí ahorita es más factible tenerlas así sobre todo porque yo tengo mantis pues bastante bueno no muchas como quisiera pero si tengo bastantes mantis entonces imagínense yo hacer terrario para cada uno de estos ejemplares me voy a voy a pues es mucho tiempo para mí entonces yo al menos los tengo así y cuando yo me voy a quedar mi pie de cría obviamente ahí sí ya las aparto y los meto en terrarios ya pues ya un poco mejorcitos entonces yo para mí yo los tengo así de hecho como les comento así se los entregamos cuando son en estadios pequeños si les recomendamos que pues los tengan así sobre todo por la humedad pero ahorita les voy a explicar algún tipo de terrario que también los pueden poner entonces yo al menos así los manejo ahorita pero ustedes incluso ya los pueden poner ya en estadios a partir de L3 para arriba ya pueden cambiar pues su terrario pueden cambiar el vasito ya lo pueden ir mejorando un poco yo los tengo así por la practicidad que a mí me funciona tenerlas así incluso yo no les meto ningún no les meto sustrato nada todo esto es servitualla y lo más importante que yo les decía es la malla esto es lo más importante la malla en este no hay tanto problema ay no es que no se ve no hay tanto problema yo aquí nada más los tengo en estadio L1 L2 más o menos y bueno chicos pues yo creo que uno de los terrarios que ahorita les voy a mostrar también de los primeritos terrarios que les puedo mostrar digamos es algo súper sencillo este ya lo hice desde hace mucho tiempo y lo sigo ocupando entonces es un terrario muy equis bueno no un terrario es un bote que ustedes digo yo así se ve súper equis pero bueno pues yo lo tengo ahí nada más por la practicidad al igual que este que son los que yo hice y pues lo sigo ahí teniendo yo en estos botes ya tengo por ejemplo aquí tengo una hembra ya adulta de paradoxa de mantis fantasma yo aquí ya le incluso podría yo decorarse lo bonito y todo eso pero pues no se lo decoro por lo mismo que les comento porque si no yo me tardo más en decorar a mis ejemplares pero pues si les pongo pues su ramita tiene pitmus tiene una mallita sin ningún problema pues así la tengo ahí está entonces así pueden hacer un terrario si ustedes tienen un bote de litro así de este tipo pues lo pueden ustedes decorar le pueden hacer ustedes las mejoras que quieran yo este es un ejemplo que les doy digo obviamente les digo aquí lo tengo así como súper sencillo nada más un tronco malla y malla y ya y pismos y ya es como lo tengo yo obviamente aquí yo pues si lo podría yo decorar más incluso yo les puedo vender un bote así bien decorado sin ningún problema o sea también yo les puedo decorar cualquier botecito un bote así ah bueno como esto botes así bien decorados incluso aquí pues yo como les digo por la practicidad yo les pongo lo que es puro digamos servitualla nada más se me hace más fácil la limpieza a mí sin ningún problema y la malla ya con eso está muy muy bien esos son los terrarios súper sencillos que yo tengo que ustedes pueden hacer como les digo yo les puedo mostrar pues cualquier este cualquier tipo de de cómo se llama pues de botecitos terrarios que yo tengo así por ejemplo aquí esto es un puso una mantis una boteca sin problema pero por ejemplo ya le pueden ustedes decorar malla o sea ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran estos son pues botes digamos súper súper sencillos que aquí yo ahorita les estoy mostrando así de rápido vale entonces ahorita ya les voy a mostrar los pues digamos terrarios un poquito ya más elaborados entonces vamos a se los voy a mostrar es que no alcanzo a ay perme no alcanzo a ver despacito yo no le cierro todo porque miren las patas las tiene sobre la sobre la esta tapa despacito ahí está como yo les decía este ejemplar es un ejemplar bastante grande y como ven este es un poquito más elaborado más o menos tiene pit mousse y como yo les decía por lo menos tiene casi lo triple es un poquito menos pero si es casi lo triple de su tamaño y de ancho lo doble entonces este terrario pues le queda bien no no hay ningún problema incluso se lo podría hacer más grande o sea más ancho o sea de eso no hay ningún problema pero pues a la mantis le va muy bien le queda bastante grande le queda bastante espacioso para que pues el ejemplar pueda bajar y todo eso por lo regular el ejemplar casi siempre va a estar arriba entonces no hay ningún problema entonces este es el primerito que pues lo tengo los que les quiero mostrar que quiero mostrarles entonces yo aquí le puse una ramita aquí tiene una ¿cómo se llama? una decoración que es una plantita tiene pit mousse y tiene malla en la parte de arriba ahí está este es creo que aquí se ve un poquito mejor este es un bote de plástico que como les digo también esos yo los vendo obviamente yo a ustedes toda la decoración que ustedes están viendo aquí es totalmente diferente a la que yo les hago yo cuando vendo terrarios los hago o sea intento decorarlos mucho mejor a como ustedes lo están viendo este simplemente es un es algo como una muestra para que ustedes más o menos vayan viendo el tipo de terrario este es un terrario de plástico de hecho bueno este los botes de plástico a mi parecer tienden a guardar un poquito más la humedad entonces para ejemplares ejemplares que requieren un poquito más de humedad y calor para mí el de plástico está mucho mejor incluso pues les digo pueden poner pit mousse pero que tenga buena ventilación allá tiene ventilación y aquí tiene ventilación este es otro tipo de terrarios obviamente este ya no lo he ocupado está un poco empolvado ya no tiene ya la decoración ya está toda ahí este como se llama ya está toda tirada no la no he arreglado este terrario pero si llegué a vender unos entonces por ejemplo aquí les puse aquí algunas decoraciones y todo eso pero pues ya ya está ya se cayó y todo entonces digo obviamente este terrario pues igual lo podría arreglar y sin ningún problema lo puedo ocupar para algún ejemplar este también es un terrario de plástico este aquí yo le corté tiene malla aquí también en la tiene malla aquí en la parte de arriba entonces también este es un otro tipo de terrarios igualmente digo es como más cuadradito pero este pero es más chiquito bueno este es otro no es nada de otro mundo es algo sencillito y ok este es otro este es igual un poco es otro tipo de terrarios que ustedes pueden utilizar este es un de plástico pero más más grueso este también lo pueden ocupar sin ningún problema el único que por ejemplo yo aquí les diría este también lo ocupé para una mantis y lo que hice yo que toda esta parte de arriba yo le puse malla no se logra ver bien pero si tiene malla creo que lo podemos abrir miren ahí bueno todo eso alrededor yo le puse malla miren tiene malla entonces yo ahorita obviamente lo estoy ocupando para incubar algunos huevecillos pero también lo pueden hacer para lo pueden ocupar este tipo de terrarios para mantis también sin ningún problema lo decoran lo ponen bonito y queda listo vale este es otro tipo de terrario los dos son de plástico pero este es como plástico más duro no sé cómo decirlo vale bueno estos son otros entonces este es igual parecido como el que vimos en un principio como este como ven está un poquito más decorado este es nuestro ejemplar ya adulto igual como ven pues igual tiene espacio en la parte de abajo y tiene espacio digo de arriba abajo y a los lados tiene espacio sin ningún problema o sea mientras tu ejemplar se pueda mover de arriba abajo de izquierda a derecha derecha a izquierda como ustedes lo quieran bien sin ningún problema mira tu ejemplar va a estar súper bien yo la regla que les di que son lo triple de ancho y lo doble digo no lo triple de su tamaño y lo doble de ancho del tamaño del ejemplar es como una prox pero pues igual ustedes más o menos le pueden ir calculando o sea tampoco es como una regla que yo les diga así así tiene que ser pero más o menos es como yo más o menos les puedo decir a ustedes que pues así le pueden calcular sin ningún problema pero pues como ven aquí está un poquito más decorado igual por ejemplo aquí yo ya no les he puesto pitmos aquí yo ocupo servito allá pero pues igual le puedo poner pitmos no hay ningún problema entonces así está este ejemplar y este es otro este es otro terrario igual de plástico este es otro terrario otro pues tipo de diferente modelo es igual de plástico aquí por ejemplo este terrario es un poquito más cerrado y aquí igual yo le hice hoyos tiene malla en la parte de arriba como ven y obviamente por ejemplo como ahorita ya pues ya está ahí no aventado pero si lo tengo ahí pues ya obviamente toda la decoración se cae pero este si estaba un poquito más decorado de este tipo de terrarios a mí se me ha vendido súper bien entonces este lo llevé para Animalia tengo de este tamaño y tengo un poquito más chiquitos pero de igual del mismo tamaño en cuestión de lo del ancho simplemente están un poquito más chaparritos pero bueno este es otro tipo de modelo como ven también se ven estos terrarios se ven muy bonitos también se ven más estéticos y muy bonitos y para mí otro de los terrarios que ya es totalmente diferente este es uno de vidrio miren por ejemplo este ya incluso pues se quita la tapa igual lo mismo que pues hay más o menos le hice aquí la decoración ya está un poquito más decorado ya este tiene pit mousse tiene aquí sus ramitas todo y malla en la parte de arriba este es otro tipo de modelo nada más que este si ya este ya es de vidrio entonces por eso este este lo tengo así con esto porque pues como es de vidrio pues son más delicados entonces como ven hay diferentes tipos de modelos tamaños lo que ustedes quieran ah bueno este para mí es tan bonito o sea la verdad es que es muy bonito se ven padres este no te guarda tanto la humedad pero pues obviamente es funcional o sea no hay ningún problema lo único que sí pues es que tienes que estar rociando un poquito más seguido pero no hay ningún problema pero como ven así estos son pues más o menos los modelos que pues son los más sencillos hay otro tipo de modelos en terrarios mucho más grandes más bonitos más estéticos como ustedes lo quieran ver o sea si he visto otros terrarios mucho más este padres obviamente ya son más caros yo intento vender siempre pues terrarios como más más sencillos ay espérenme ahí está más sencillos más económicos para pues todos ustedes yo la verdad no me quiero no quiero vender terrarios tan caros porque muchas veces no se vende pero bueno pues igual pues podemos meter terrarios más más bonitos pero obviamente más caros pero yo por eso tengo este tipo de terrarios pues digamos que son mucho más económicos este y pues aunque se vean así sencillos pueden quedar muy muy bonitos muy padres o sea este no porque sea de plástico pues quiere decir que está súper sencillos incluso un un botecito así también puede servir súper bien entonces o sea yo un bote así te lo puedo decorar muy bien también o sea este es como muy muy equis este espérenme me dije que enfoque ahí está muy este pues se ve a lo mejor sin chistes y nada pero obviamente yo yo esto si los vendo lo vendo bien bien este pues más más decorado más bonito mucho mejor este pues la decoración obviamente ¿no? un poquito más así como este y bueno yo todo pues obviamente lo doy decorado pero si les sugiero siempre que tengan mucho cuidado con el tipo de ramas troncos digo yo no les voy a vender un terrario así todo feo todo cucho como decimos entonces siempre siempre yo les voy a vender un terrario pues bien bonito o por lo menos que se vea presentable este y por eso es que yo siempre les digo nada más tengan cuidado con los troncos porque pues si puede a lo mejor afectar a las mantis cuando van a mudar y pues nada más nada más creo que pues pues es todo por el el video de hoy es pues si yo creo que pues es prácticamente todo hay hay una página en internet que más o menos creo que se llama wiki o kiwi no me acuerdo algo así se llama la página que también es una página muy sencilla que te explica muy rápido acerca de los terrarios yo pues más o menos también les expliqué pues yo creo que un poco rápido pero lo más esencial para un terrario o sea creo que pues casi casi se explica lo mismo o sea no hay ningún problema y por ejemplo algo que estaba viendo que dice en esa página se llama wiki es que por ejemplo aquí dice coloca un recipiente de agua en su hábitat eso no eso para mí no es porque las mantis jamás te van a bajar a tomar agua bueno tal vez si lo hagan pero si es un ejemplar muy pequeño se va a ahogar entonces no es recomendable o al menos yo no recomendaría que pongas alguna tapita con agua porque para eso es que tú vas a agarrar con un espesor bueno con uno de estos con un atomizador vaya lo que vas a hacer con eso es que vas a atomizar lo que es el terrario con eso ya tu ejemplar va a tomar agua lo que hace la mantis es que toma agua de lo que es pues el el terrario de las parredes de las gotitas que caen de ahí va a tomar agua vale entonces es algo que aquí dice pero pues para mí no es algo así como que lo hagan ustedes que pongan en un recipiente y que más que más te puede decir bueno aquí más o menos te dice que mantén el recinto a 20 grados centígrados con una almohadilla térmica bueno para mí si vas a ocupar algún algo térmico bueno en este caso por ejemplo que sea una placa térmica solamente yo te lo recomendaría que lo uses siempre y cuando haga muchísimo frío mucho mucho frío si no la verdad es que no yo preferiría que le pongas pit moss al como se llama como este yo preferiría que le pongas así como estos pit moss para que te guarden la humedad si no no porque si no yo siento que vas a calorar mucho a la mantis vas a vas a hacer ahí como mucho mucho calor entonces yo no te recomendaría tanto una placa térmica que más algo algo importante que más diga aquí eso permite que la luz del recinto ok pues si nada más eso porque aquí te dice que compres una almohadilla térmica digo me imagino que se refiere a la placa térmica o algo térmico puedes usar creo que incluso corcho corcho creo que también te ayuda a que esté un poco calientito a mi me gusta mucho como se ve el corcho pero yo no les pongo porque es un poquito más caro entonces yo de repente no quiero meterle tanto para que yo a ustedes les pueda dar algo económico en cuestión de los de los terrarios si yo le empiezo a meter más 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 pues obviamente subiría un poco más el costo podríamos hacer la prueba si quieren que les ponga corcho se ve muy bonito el corcho pero obviamente subiría un poquito más el precio de los terrarios nada más miren dice rocía el hábitat con agua una vez al día y eso si está bien ajustar la botella ok si rocía el hábitat con agua una vez al día si yo lo rocía un día si un día no si hace demasiado calor podrían hacerlo diario día con día rociarlo sin encharcar y pues creo que nada más creo que nada más es algo pues que yo quería tocar este tema importante con ustedes no sé que otra cosa me haya faltado ay 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 por ejemplo en las decoraciones siempre les sugiero que sean o que intenten ser decoraciones artificiales por ejemplo si le van a meter como yo les decía algo ya natural que no tenga o sea que la planta no tenga ningún olor porque puede afectar al ejemplar y puede ser si siempre y cuando si le van a meter alguna decoración natural o algo natural pues que no tenga ningún olor porque si no pues puede afectar a tu a tu ejemplar por ejemplo pueden comprar si decoraciones con plástico son las mejores incluso aquí lo dice pues si para mi si es mucho mejor lo pueden hacer natural claro que si también pero tengan mucho cuidado con eso pues si creo que ya es todo más o menos ahorita lo que estaba leyendo aquí un poco acerca de lo que dice en este artículo pues yo para mi está bien o sea está bien este artículo nada más que bueno pues hay algunos puntos perdón creo que bajé de la cámara algunos puntos que ya yo le toqué importantes los agujeros de ventilación pues claro eso también es muy importante así los cuando cuando ustedes le pongan por ejemplo algunos si ustedes le van a hacer los agujeros a sus a sus recipientes nada más tengan mucho cuidado que no se vaya a salir el ejemplar de por por ese hoyito eso si tengan mucho cuidado y pues nada más creo que ya nada más es lo más importante y si pues creo que ya incluso por ejemplo tengo estos ya mejor me trajes por ejemplo tengo este tipo de vasitos como yo no tengo tapas para estos lo que hago es ponerle malla y ya nada más lo con una liga pues lo pongo así entonces también lo que hago este lo pueden usar pues para algo práctico para algo rápido que como ven el ejemplar le queda pues bien este vasito no le queda tan chiquito y le queda de altura le queda bastante bien todavía más o menos aquí le queda yo creo que una muda más y yo lo cambiaría y más bien lo voy a cambiar entonces pues todo esto es practicidad para ustedes si nada más van a tener un ejemplar yo si les sugiero que que hagan algo bonito como ustedes si se dan cuenta siempre que las personas que se dedican al a la reproducción de algún animal si se dan cuenta siempre van a tener algo no tan tan bonito pues no como decirlo no van a tener un terrario muta súper bien grande o sea no casi no o sea si hay veces que si lo tienen pero la mayoría de veces no porque porque es más dinero porque muchas veces nosotros manejamos tantos ejemplares que imagínate tener un terrario por todos estos ejemplares cuánto tiempo cuánto tiempo no te llevaría sobre todo porque son animales que como se están moviendo constantemente pues a mí no me conviene hacer terrarios tan grandes porque se van a vender o sea al final de cuentas se van a vender entonces por eso es que yo o sea bueno más bien yo los tengo así como están como lo están viendo en botecitos de plástico ya ejemplares que ya yo me voy a quedar si los intento poner en espacios más grandes y un poquito más decorados mucho mejor pero si yo les sugiero que si van a tener un solo ejemplar si se den el tiempo de tener algo bonito darles el tiempo de hacerles buenas decoraciones todo eso pues yo les sugeriría que sí porque al final de cuentas ustedes van a apreciarlo van a estar ahí con su ejemplar entonces que se vea bonito por lo menos que se vea bonito y pues nada creo que esas son mis recomendaciones espero me haya pues intentado explicar un poco pues esta parte de los terrarios que para mí no hay terrario bueno ni terrario malo siempre y cuando el ejemplar se pueda mover bien intenten pues ustedes hacer la decoración lo más pues a lo mejor pues algo más adecuado a su hábitat pues no sé les digo yo no les quiero meter tantas cosas porque yo no les quiero dar un terrario tan caro pero si ustedes lo quieren hacer si quieren comprar terrarios más estéticos más este más bonitos más apreciables si ustedes lo quieren ver así pues obviamente hay muchos en internet también y también mis compañeros venden terrarios más estéticos más grandes pero si son más caros entonces yo pues casi siempre escojo más la practicidad en cuestión de económica y pues creo que no se ven tan mal o sea estos terrarios que les mostré no se ven tan mal aparte yo les hago una decoración mucho mejor no como la que vieron ahorita yo todos los terrarios que les vendo o que este que ven este incluso ahora que fuimos en animalia o sea todos todos van decorados van bonitos entonces este pues obviamente aquí yo no no los decoro tanto por les digo por la practicidad porque a mí no me conviene perder mucho tiempo en estar decorando cada terrario no a menos que los vaya a vender ahí sí pero mientras no entonces pues nada chicos espero que les haya gustado que les haya servido si no pónganmelo en los comentarios algo que me haya hecho falta o algo que ustedes quieran saber más a fondo sobre este tema de los terrarios o cualquier algún otro tema no hay ningún problema pónganmelo en los comentarios y pues nada nos vemos en un próximo video los quiero mucho cuídenseme mucho y nos vemos en otro video más chao